Como positiva calificó el Contralor de Pasto Fabián Curado el desempeño fiscal de la Administración del Alcalde Harold Guerrero López durante la vigencia 2013. Pasto, según Planeación Nacional, se ubicó entre las cinco primeras ciudades en ejecutar adecuadamente los recursos del Sistema General de Participación, razón por la cual... Podemos evidenciarlo a través de la cantidad, de la inmensidad de obras que se están realizando en el municipio de Pasto y ahora corroborado por el Departamento Nacional de Planeación que así lo certifica. Desde ese punto de vista, como órgano de control fiscal, como Contralor de Pasto, expresar mi satisfacción porque lo que se busca con la ejecución de las obras es satisfacer el bienestar común, el bienestar de la ciudadanía, de la población y eso sin lugar a dudas es lo que le gusta porque la plata guardada en los bancos no sirve de nada, hay que ejecutarla y lo que se está haciendo muy bien. Quiere decir que hay responsabilidad y compromiso de parte de la Administración Municipal en la buena inversión de los recursos públicos. El titular del ente de fiscalización aseguró que este desempeño fiscal demuestra que la ciudad va bien y explicó por qué. Está Cumbal, está Pasto, expresarme mi satisfacción porque todo esto redunda en bien del desarrollo y de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Pasto.